Mari Mari Pula Miem, Inaltu Leu Fumeu Mulein. ¿Cómo están? Mari Mari. Estamos acá con la Lamien Lanzi y Gladys. Y bueno, nos van a contar un poquito quiénes son y además el trabajo que vienen haciendo en las escuelas. Mari Mari, Inche Gladys Cristina Nicola Pimien, Chipolet y Guaremeu, Kemetuschefe y Fede6. Estoy en las prácticas en primer año de nivel terciario en el Instituto de Número 6 y junto con la Lamien estamos trabajando sobre un proyecto que ya viene del año 2017. Nancy Cisterna Antilef Pimien, soy profesora en Historia. He trabajado en Educación Macuche acompañando a mi hija en el nivel primario. Trabajo por mi formación docente en Media como profesora en Historia y bueno, ahí hemos llevado adelante varios proyectos también pero que tienen que ver con lo áulico o en algunos momentos así institucionales con invitados. Lamien que viven en la ciudad de Neuquén y preocupados por la educación también. Así que hemos trabajado así como en redes, conformando redes en estos últimos años. Y en este momento estamos trabajando, como dice Gladys, en un proyecto en el IFD6 y tratamos de abordarlo desde el arte, desde las expresiones artísticas. Todos los años nos encargamos ahí de buscar, de conocer las producciones artísticas que abordan desde la comodición del pueblo mapuche. Entonces, ahí vemos cómo vamos incorporándoles otras problemáticas que tienen que ver con la oficialización del Mapudumún, con la enseñanza del Mapuche Quimún en la escuela, la importancia del Mapuche Quimún para las niñeces y los procesos identitarios. Además, otra cuestión que nos parece importante a nosotros es lo territorial, el territorio. El territorio es muy importante en el sentido de cómo lo ve el pueblo mapuche, cómo lo ven los integrantes del pueblo mapuche y las familias en las escuelas. Y el gran movimiento que hay en todo el territorio. Cuando decimos todo el territorio es de mar a mar. Eso nosotros lo vemos, lo vivimos. El wall map. El wall map, exactamente. Lo vivimos y lo sentimos en carne propia. Entonces, más allá de la disputa política de los estados, hay una relación con el territorio y las distintas LOF que nosotros tratamos de respetarla y fortalecerla desde nuestro hacer en las instituciones educativas. Sí, nuestro proyecto comienza en el 2017. Bueno, nosotros en un momento todavía no empezó el ciclo electivo y escuchamos, bueno, que venía reprimiéndose al pueblo mapuche allá en la zona de Cuyame. Y en ese momento hubo una autoconvocada en Neuquén capital. Entonces, nosotros consideramos que teníamos que estar ahí. Nosotros estábamos haciendo un posgrado de interculturalidad, sexualidad y género con la LAMIEN, entonces empezamos a ser parte de esas movilizaciones en defensa del pueblo mapuche y consideramos que en nivel terciario era preciso que haya un proyecto porque tiene que ver con formar futuros docentes. Entonces, tenía que estar un proyecto de la índole que tiene que ver con la interculturalidad y desde el pueblo mapuche porque estamos en territorio ancestral mapuche. Y es por eso que comenzamos, lo primero que hicimos fue traer a la LAMIEN que pedía auxilio, que pedía ayuda. Recuerdo todo eso. Soraya Maiconio. Y ahí comenzamos con una presentación de ella comentando la situación de la LAMIEN y todo lo que estaba sucediendo que para algunos era desconocido. Así que ahí se armó una radio abierta en el oeste, estuvimos trabajando, trajimos la obra, la LAMIEN Cuyé. Ese año fue de mucho trabajo, así que también estuvimos armando talleres. Y desde 2017, 2018, 2019, acompañaron también a instituciones escolares con la presentación de Buenufoye. Y bueno, como dice Nancy, siempre nos llamó el tema del arte. Nosotros siempre hemos estado trabajando desde ese lugar porque creemos que es la llegada o por lo menos sensibilizar a la gente del Instituto Número 6 y de otros. Que son futuros docentes, ¿no es cierto? Que van a ser futuros docentes. Entonces, también este año, pensando en eso, tomamos como dos proyectos. Uno que tiene que ver con la presentación de la obra Pichiquiché. El otro proyecto tiene que ver con la coformación, que va a empezar en el segundo cuatrimestre. También para estudiantes, docentes, en público en general. Y que tiene que ver con las problemáticas, seguimos con el Mapuche Quimún, con las problemáticas en la elaboración de propuestas didácticas. Ya que el año pasado lo trabajamos y encontramos varias dificultades. Este año lo retomamos. Y porque es preciso que en la escuela, para nosotros la escuela primaria, es donde tiene que empezar a darse algún tipo de modificación. Entonces, desde ese lugar es que estamos trabajando y aportando, porque es como que también estamos aprendiendo nosotras. Y vos también tenés mucho trabajo con Teneas, venís trabajando con el arte y la cultura. Claro. También tiene que ver con un proyecto de investigación vinculado a las poéticas teatrales. Cuando estaba estudiando en la universidad, en los últimos años, ahí vinculé esos tres conocimientos que tenía la construcción teatral la historia familiar, la historia de Mapuche y la investigación. Entonces, ahí se resume. La primera experiencia investigativa tiene que ver con las poéticas teatrales. Por eso, el teatro es una herramienta que permite la construcción horizontal, la comunicación, el netran cam, le decimos nosotros. Y también estamos ahí como recuperando la conversación como una práctica ancestral, donde la comunicación es horizontal y no solo los docentes que nos preparamos para enseñar, somos los que sabemos. Nosotros cuando estamos ante una familia Mapuche, el niño nos puede enseñar mucho. Las niñeces nos enseñan mucho. Entonces, se rompe esa lógica de la tríada didáctica que plantean desde la educación y la didáctica. O sea, varias cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, nosotros las ponemos en cuestión y en tensión, en relación a la forma de aprender también que existe dentro de las noces. Gracias.